Soy Villadiego Parra, soy una de las principales causantes afectadas del accidente Yopala-Arauca. Soy una de las más afectadas, mis condiciones son las dos piernas que me las partí, las caderas. Por favor necesito darme a un hospital de tercer nivel para ser mejor atendida. ¿Por qué no se ha podido dar esta remisión? El traslado no se ha podido dar por yo no tener mis documentos al día. Yo tengo mis documentos venezolanos, no mis documentos colombianos. ¿Y qué le solicita a ustedes a las autoridades o al hospital? Que por favor nos ayuden para poder ser atendidos bien y poder tener nuestras atenciones al día. ¿Cuál ha sido la atención que ha recibido acá en el hospital de Yopala? Pues hasta el día de hoy es muy buena, pero hace falta más atención. Hace falta más médicos, más cosas que nos atiendan y por favor, para que nos terminen de operar rápido. ¿Qué intervención quirúrgica le deben de hacer? Las caderas y las piernas. Cuéntenos cómo fue en los momentos del accidente. Solamente recuerdo cuando miré al camión atravesado y solamente cuando impactamos yo iba al lado del chofer, en el asiento número 2. ¿Usted quedó inconsciente en el momento? No, siempre estuve totalmente consciente. ¿Pudo ver lo que se estaba sucediendo con el resto de los compañeros del bus? Sí, pude ver todo. Pues al momento me ayudaron a sacar, unos señores me ayudaron a sacar porque estaba muy, muy, o sea, estaba golpeada con el camión, estaba atrapada con el camión, pero me ayudaron a sacar. Gracias a Dios. ¿Usted solicita que le den un apoyo, le brinden un apoyo para poder ser remitida a un hospital de tercer nivel? Sí, por favor, para poder ser trasladada, mejor atendida allá. ¿Cuánto tiempo llevaba acá en Colombia? Tengo dos años viviendo acá en Colombia. ¿Y no está afiliada a ninguna IP? No, no estoy afiliada. ¿No laboraba con ninguna empresa? No, no, con ninguna empresa. No, 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 no.